¡Muy buenas a todos! Soy Crisibon, si estoy aquí para presentaros este vídeo de Age of Mythology Vamos a seguir con la campaña, campaña AOM Uy, estoy mal colocado Vale, vamos a ver, esperad un momento, esto está mal orientado Ahí, correcto Vale, los héroes se encuentran con Skuld Cuyo estandarte de Fallstar podría unir a los clanes nórdicos Si los héroes hacen que Skuld atraviese las tierras de los gigantes De un lugar lejano Vamos a empezar, joder, cuánta mierda tengo encima de la mesa, de verdad Es increíble Cantía de cosas que tengo por aquí Vamos, vamos Caliéntate con el fuego del viejo Skuld ¿Has visto pasar a un gigante con un solo ojo, anciano? Si andas buscando gigantes, aquí hay muchos El Ragnarok está cerca La batalla decisiva Tan pronto como los nórdicos comenzaron a luchar entre sí Todos los gigantes bajaron de las montañas para participar ¿Y si convencemos a algunos nórdicos de que dejen de luchar y se unan a nosotros? Tienen Peter Kats Matarían a cualquier extranjero en cuanto lo vieran Tengo el estandarte de mi aldea Si lo llevas contigo, dejarán de luchar mientras escuchan lo que tengas que decir Pero no les harás cambiar de opinión Merece la pena intentarlo El paso desde aquí hasta los clanes está repleto de gigantes Pero si me prometes protegerme de ellos, iré contigo Este que estaba ahí casualmente coge el estandarte y se encarga de ella Skuld Vamos a ir avanzando con todo esto Gente ¡Nos atacan los gigantes! ¡Nos atacan los gigantes! Ah, este no lucha Este no lucha No hay que se quede en la lado del fuego Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Y muertos Seguimos Vamos Vamos a ir avanzando con estos también Me da más miedo el Descarcha que el otro No sé si me van a dar una aldea Por eso no estoy Usando lo de las aguas milagrosas Aunque estoy dudando si debería usarlos o no Pero si me van a dar una aldea en el futuro Pero si me dan luego una aldea en el futuro Sería conveniente Vamos a ir conveniente quedármelo para cuando tenga las... La aldea quiere decir Pero si no... Es que hay oro Hay recursos Entonces Me hace pensar a que va a haber un momento donde... In wedge In wedge In a GEREC Ia a tiú Ia a tiú Ia a tiú Prostagmato Zvolvieron los In a GEREC Yú yhhhh Veo que en este caso Nuestro dios aparentemente es Loki Eso os sorprende Que Loki es el dios nórdico De la locura y del No del mal Pero de Es el de los vacilones El que vacila Estoy por usarlo en ese Total Y ya hemos recorrido medio mapa y no he encontrado Rastro de aldea posible Así que voy a usar eso ahí Y si no pues me he trasladado a la aldea cerca de esto Vale vamos a irnos Curando ahí un poco Vale hay gigantes Cuidado con ellos Si el único objetivo es Hasta llegar a la bandera del norte Es decir esto realmente No tendría por qué venir aquí Vale se vamos esperando Pero me da curiosidad A ver si es que por aquí Es más rápido Vale hay un templo Vale vamos a por los gigantes estos Pero creo que los gigantes estos Tienen menos vida que los otros Eso es bueno Vale vamos a destruir esto Puede venir bien aunque no tengamos que venir Exclusivamente por aquí Vamos expresamente por aquí Pero puede venir bien para eliminar Futuros problemas Si yo creo que es bueno aunque no sea Imprescindible venir por aquí El ir eliminando enemigos Que no sea A lo mejor en el futuro De todos los templos sale una horda de tropas Y me dan de hostias Veis porque veo que hay mucho Focus al mismo Focus al mismo Vale ahí están los héroes Vamos a hacer focus luego a este Porque es el que está atacando A tropas humanas Que son más vulnerables Ya lo sabéis De todas maneras veis Estos están al máximo nivel De tropas humanas Y ves que son bastante chetas A pesar de De todo Ahí está Vamos a destruir esto Pero no tiene pinta que sea por aquí Pero eso estamos Destruyendo Posibles emplazamientos Estos enemigos futuros Quién sabe A lo mejor luego no mandan Una misión de destruir esto Destruye el otro Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Hay que atacar cantos Que sé que va a aguantar Tengo ahí algunos con muy poca vida Vale aquí ya nada Vamos a venir ese aquí Para que curen Creo que si pulsaba la tecla Suprimir Se suicidaban Ah es cierto Aquí había un Un templo todavía Bien Los héroes no me preocupan Los que me preocupan Son estos Esto destruirlo ya Antes de que salga otro ¿Qué tal está Kiron de vida? Kiron Eres el centavo Eres más rápido que el resto Te tocó Ahí están Las luces Del agua milagrosa Se ve como sea Eso funciona así Vamos a ver Ah pues Tampoco estaba tan equivocado Así que tampoco estaba tan equivocado Podían venir del lateral Así que he hecho bien Destruyendo eso Claro Correcto Lo único es que esto estará un poco alejado del centro Hostia Cuidado que aquí hay Vale Vamos a ver Vamos a ir avanzando Tú no Tú te quedas aquí Y el Skull también Es posible que aquí haya un templo o algo Porque no lo he explorado Plaza Ha sido bueno eso Destruyoso Más ahora que sé lo que hay Vale Vale vamos a ver Tenemos Ah joder Es que son negrosos del ejército Como estos no pueden construir Aquí es posible que haya un templo Lo que hay es mucho cerdo Vale Vale Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Me voy a cargar Este templo Ahora que he descubierto donde está Y viendo que esto sigue Es posible que tiene la misma estructura que esto Entonces Voy a mandar Que los hacheros Construyan el centro urbano Agétimos In wedge Estoy dando cuenta que estoy Entre comillas malgastando Favor Pero No queda otra de momento Y creo que es la mejor opción Malgastar un poco de favor A cambio de Asegurar una pequeña posición Antes de empezar a avanzar Vale vamos a ver Aquí tenemos mucho cerdo El cerdo va a ser Nuestra principal base de sustentación Por lo que vale Vamos a romper aquí un muro Para poder sacar los cerdos Correcto Vamos a ir extrayendo para acá Y esta va a ser Nuestra base de operaciones Por decirlo de alguna manera Vale vosotros vais a venir Cerditos míos Vamos a ir acumulando Esa todos aquí Por ejemplo Cerquita del centro urbano Y aquí hay oro Buah perfecto No tengo ni que hacer Eh Carritos Vale vamos a ver Construimos aquí esto Esto va a ser Pan comido Vale y el ejército Le vamos a aglomerar Aquí adelante Vale Hostia si que tiene vida Si Ya se porque piden que haga Armas de asedio Vale Perdonas Vale Vale Claro que las armas de asedio Se hacen En la edad mítica ¿No? Eh perdón En la edad heroica Ariete portátil Es correcto Necesito El Castro Por lo tanto Necesito pasar De asedio Eroica Eh ¿Por qué tengo este aquí? ¿Por qué? Vale Tengo tres Cuatro Y cinco Vale Vale Sfak De momento se va a quedar por aquí Vale vamos a ver Eh Vamos a construir casas Que si no A ver No todos Un par de vosotros Vale Vale Vosotros vais a construirme otra A tener otra De refuerzo Vale Vosotros tres vais a construirme Un templo Este me permite No No me permite Contratar Vale Pues vamos a construir un cuartel Por si nos hace falta Luego en el futuro Vale Vosotros vais a sacarme madera Uy Ahí está Tres Contenemos Basta Vale Oh Ah vale Que está seleccionando el templo Tío Uy que cosa más rara Vale Esto en el futuro Nos va a venir bien Por si tenemos un extra de madera Tenemos los en Gerir Eso significa que Tenemos A Heimdall Correcto Y aquí podríamos Obtener Una gran fuerza Destructiva Soldados humanos Ah Pensé que era otro Vale pues A lo mejor Nos va a venir bien Contratar A gigantes Contra gigantes Si porque además Utilizan Alimento Eso es Así que sería Lo ideal Gigantes Contra gigantes Y la madera Lo utilizamos aquí Para Contratar a estos Así que si Yo creo que va a ser Lo que voy a hacer Que tengamos aquí De oro Vale veo que los enanos Tardan más En spawnearse Que en parte Tiene sentido Porque miñan Bastante rápido Así que bueno De momento esto Lo dejamos como está Vale ya han pasado 15 minutos Voy a guardar Jolín Y cortar Como suelo hacer Si sabes que cada 15 minutos Esto tiene riesgo De hacer Y explotar Así que Ante la duda Vale vamos A cortar Ahora mismo vuelvo Vale ya hemos vuelto Ponemos el cronometro Volvemos a la partida Y seguimos Vale lo que iba a hacer Aquí era Mandar que construyeran Exactamente Una armería Para poder pasar de edad Cuando lleguemos A los recursos necesarios Que tan solo Necesitamos 500 de oro Ahí tenemos a los dos enanos Que nos faltaban Y ya podríamos pasar A la siguiente edad Así que mandamos aquí Que construyan esto Y ahora Que tenemos esto Vamos a ir A Destruir Los emplazamientos Que nos quedan Aunque una vez más Estaríamos malgastando Ahí un poco La El favor Lo estoy ahorrándolo Para el gigante A ver Tú tienes muy poca vida Te voy a mandar Que visites aquí El santuario Vamos a llamarlo Por tener Darle un nombre ahí Tal Que no queremos Que mueran enemigos Eh Uy enemigos Aliados innecesariamente Hay Cierto parecido Entre aliado y enemigo Vale Vamos a ver Hemos dicho Uy se ha pegado ahí un poco Que vamos a Rezar a Nior Dios del mar Y las tormentas No sé por qué salen los gigantes Gigantes de las montañas Bueno Allá va Ese es el que yo creo Que va a ser el más conveniente Para nosotros Y vamos a seguir Explorando por aquí En busca de Terreno enemigo Que está claro que tienen Porque esto de aquí Es grande Y hasta que destrocemos Efectivamente Todas las Fortalezas Ahí veo Cuidado con ese Vale Focus a ese Que hace eso exactamente Vale Tenemos ahí A dos Vale Nos ha matado a uno Dos Tres Cuatro Y destruyen los templos Y destruyen los templos Bastantes bajas He tenido aquí Vale Ahora que hemos construido eso Caldero Ahí que hace Para preparar el jabalí Jolí A ver Ahí no te lo sé Lo cual aumenta los daños Que ocasionan en combate Vale Vamos a hacerlo Espera Ya tenemos estos Vamos a Mejor Hacer Joder Lo que Eh Ojo 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 Que me mata Ganado Hijo de puta Aguanta Aguanta Pequeño Aguanta Esto que hace A bosque viviente Vale Está aguantable Está aguantable Hostia Es bastante tanque El tío Vamos A salvarle A salvarle Ah no Pues este del hielo Parecía que Tenía Más vida De la que tenía Realmente Vale Ya pasamos esto Y que pena Que me hayan matado Ahí esos cerdos De aquellos que mueren Se van pudiendo Como veis Esto ha ido bajando ¿Veis? Entonces Ahí tengo Tres cerdos Que han muerto Innecesariamente Vale Tú también Vente aquí Que necesitamos Que cures vida Se ve que Que algo Por ahí Alguien Por aquí No puede haber ¿De dónde han salido? Ahí hay algo Que no tiene sentido ¿Eh? Ah De aquí arriba Claro Puede ser Han venido de aquí arriba De aquí arriba Pueden haber venido Sí Vale Tampoco se ha malgastado Tanto la carne Aquí hay algo Ah ¿Dónde está el quinto? Lol Se había metido uno Dentro del otro Y por eso no les veía Vale Vamos a ver Qué tal vamos aquí Vale Tenemos bastante oro Vamos a sacar uno de estos Vamos a sacar Algunos de estos Necesitamos más Cosillas por ahí Y vamos a sacar ahí Algunos de estos Que en teoría Tendrían que ser campeones ¿No? Encima es como si Tuviese todo mejorado Aunque no haya hecho nada Vamos a sacar Algunos de estos Vamos a poner aquí De punto de reunión De los Del ejército Vale Vamos a ver Qué tal vamos aquí Curados Vale Están todos curados Menos el gigante El gigante que se queda aquí Y el resto Destruido el templo Este que nos quedaba Ah Estos son los Erihar Estos que Los hemos visto En una partida anterior Si no me equivoco Lo único es que Luchan no llevando enemigo Pero Ahí está Ah Ya está pasando el ejército A ver Cuando pasa A ver Vale Estos deberían ser capaces De destruir esto Así que voy a mandar Que estos ataquen esto Y estos que busquen Otro templo por aquí Así Vamos Hostia Cuidado que aquí Hay mucha gente Vale Vamos a Sacar aquí esto Creo que aquí Necesitamos ayuda No me jodas Que justo el árbol Que está ahí arriba Sé que tiene que revivir Veo que los árboles Es difícil de controlarlos No sé que no se pueden controlar Interesante Pero les puedo tener ahí De Vale Aquí han destruido esto Sin problemas además Vale Veis por aquí arriba Ahí está Ahí está Esta gente Vamos a atarles Para acá Mira 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 Como van los árboles Mira Como van los arbolitos Como van los arbolitos Si señor Y esta cabra afuera La agate de aquí Estos podrían morir Estos podrían morir Podemos sacar alguno más de estos De estos no De estos tal vez De estos un montón Ya está Lleno Aquí nos han matado Todas las tropas Ahí está Nos han matado Todos A ver si podemos movilizar Aquí a los árboles Que hacen Parece que no Pero Pero hacen lo suyo Mirale 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 Oh le queda nueve vida Pero oye ¿Cuánto daño hace? 30 Ha matado Los árboles Veo Pero el daño Que hemos hecho Ha sido considerable Ahí está El gigante De hielo De aquí Ya sabemos De donde salían Esos Ese ejército misterioso Que nos atacó Antes Ya sabemos De donde sale Vale Nos falta Tanto comida Como Favor Que ahora Lograremos Reunir Destruyendo Más población Eso se consigue Rápido Con estos Además Vete tú A ayudarle Ahí vosotros Tres O construís Otro Cuidado Que aquí hay enemigos Ah Entonces Estos Deberían ser Capales De destruirlo Vale Veo que se han Cequeado Vale Vamos a ir Para allá Por aquí Podría haber Otro templo Vamos a explorar ¿Gusto el teléfono En silencio? ¿Ahora estoy dudando? Sí Hostia Y menos mal Tengo esto petado De mensajes Vale Ya hemos destruido Todos los templos De la zona Y acabo de acordarme Que Se nos ha olvidado Nuestra misión principal Que es construir Esto El castro Así que vamos a construir El castro Vamos a construirlo aquí Para que nos sirva A la vez De Atalaya de vigilancia Que ya sabéis que Uy va Cuidado Que aquí hay gente ¿De dónde sale? Macho Es que Ah eran los que Estaban aquí Antes Vale No es que hayan Salido nuevos Sino que ya estaban Ahí está La cabra Para allá Que estos veo Que ya se están quedando Sin gorrinos Hemos perdido Otra vez a la cabra La cabra se ha perdido Hemos perdido a la cabra Ahora la cabra Vuelve a ser nuestra Nos llevamos a la cabra ¿Cuánto creo queda aquí? Poco O vamos Va quedando poco Caballería de asalto ¿Esto qué hace? Ojos del Bueno Vamos a hacer eso Ahí está Y seguimos Por aquí Vamos a ir reuniendo Aquí al ejército Y aquí ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer Cinco de estos Ahí está Y seguimos aquí Recrutando Tropas Tropillas Tropillas Vale Necesitamos más casas Por lo que he oído ahí Vale Tú Estás herido Así que para acá Que te vienes Tú ya estás curado Te vienes para acá Dios Ya tenemos un ejército considerable Y tú tenías que construir Así otra casa Uy ¿Qué es esto? Ah Un muelle Está chulo el muelle Y es una idea Considerada Tenemos todavía por ahí Luzfak Este No Vamos a llevarnos Estos tres Es una idea Considerada Construir aquí Un mercado Ahora que ya sabemos Que esta zona Está libre de peligro Y Enviarlo al centro urbano Porque cuanto más lejos Este centro urbano En el mercado Más dinero ganas Entonces podría ser una buena idea Vamos a ir empezando A destruir esto Ah Centra Ahí está Estos tres Vamos a mejorar los escudos ¿Por qué no? Joder, parece que no Pero está aguantando, ¿eh? ¿Qué cojones? Esto, ¿perdona? ¿De cuándo se os permite hacer eso? Pero un ejército nos pisa los talones Sugiero que nos dirigamos al norte por el paso Depresa Tiene razones de locos luchar contra un grupo tan numeroso ¡Retiremos al norte, ya! Lo siento, aleanos Pero creo que os va a tocar hacer descudo humano Es más, ¿cuánto cuesta hacerle sus fac? Oro y... vale No nos va a dar tiempo ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Huid! ¡Huid! ¡Me cago en la leche! ¡Huid! ¡Ah! ¡Hostia! Tenemos que entretenerles ¡Alejadme ahí ya! Hérna! ¿Hver es eso? Vamos! Vamos! Hérna! Hostia, macho, con la muerte en los talones! Entonces estoy por sacrificar a más soldados! ¿Qué? Hemos llegado muy lejos! Los dioses no nos dejarían vencer aquí! Habrá un modo de balearlo! No me jodas! 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 El estandarte ha llegado! Skull tiene que llegar! Pensé que iba a ser uno de estos NPCs que cuando le matan se acabó todo! Dios! Lo he pasado mal! Es que no es! Pero que cojones! Están saliendo de todos lados! Encima esto es el enemigo ahora! Uy! Ya! Dios! La cantidad de muertes que ha habido por esta zona! En plan a lo random! Joder! Macho! Es que es inútil! Encima es inútil! Joder! Lo que me ha costado macho! Con el puto escudo de los cojones! Entre que era lento e inútil! Vale! Menú de campaña! Coño! Inútil! Pero que inútil era! En fin! Ya hemos acabado! Bueno! En esta misión! Claro! Todavía queda serie de parada y tomar! Así que! Bueno pues! Muchas gracias por ver este vídeo! Espero que os haya gustado! Si es así! Denle a like! Y dejadme un comentario! Si queréis ver más vídeos de este tipo! Suscribíos a mi canal! Y ya sabéis! Nos vemos! En el próximo vídeo! Catapulta que me cargue! Me cargó 10 tíos! Bueno! Normalmente! Este 10! Vale! Catapulta afuera! Entramos a por la siguiente! Curamos! Aquí a soldados! A por la catapulta! Por favor! Ahí! Bien! Mierda! Me rompieron la puerta! Vale! Vale! Bueno! Por lo menos estamos resistiendo! Este ejército no está moviendo! ¿Veis a lo que me refería con la calidad de las tropas? Ellos tienen más soldados que yo! Pero mirad! Me he cargado a más de 100 solamente en esta batalla! Les lidiarán 50 en la patrulla que me he cargado antes!